Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar con Alma Narváez, que es representante o una de las representantes del colectivo Eco Chulel. Que si no lo han escuchado o no han visto los proyectos que ellos hacen, pues aquí está ella para que nos cuente la importancia que tiene su colectivo. La manera de incidir tanto en sus proyectos como en las comunidades que ellos trabajan. ¿Verdad? Alma, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación y la apertura para poder dialogar y compartir con ustedes lo que es la colectiva Eco Chulel y qué andamos haciendo. Ok. Alma, antes de adentrarnos al colectivo Eco Chulel y al proyecto que más reciente han realizado. Bueno, me gustaría saber, ¿qué estudiaste? Bueno, antes de qué estudiaste, me gustaría saber cómo fue tu infancia. O sea, ¿qué de tu infancia o de tu adolescencia se relaciona a lo que tú ahora haces? Uy, se relaciona muchísimo, ¿no? Como dicen, infancia es destino. Y mucho de lo que hago ahorita actualmente con la colectiva Eco Chulel justamente tiene que ver con eso, ¿no? Crecí en un lugar, pues, que es una comunidad de la frailesca. Y prácticamente era ir los fines de semana al río o ir a hacer esto, ¿no? De ir a ver qué se tronda con los huertos. Entonces, pues, estudié la licenciatura en biología justamente por este amor a la naturaleza. Posteriormente, en el camino me encontré con el teatro, que también realizo teatro. Entonces, la colectiva Eco Chulel es una fusión de todo eso que viví en mi infancia, ¿no? Y eso que de una u otra manera me conecta realmente con lo que viví en la niñez y lo que me trae buenos recuerdos, ¿no? Que por eso decía que infancia es destino, porque todo lo que me gustaba en la infancia prácticamente lo hago ya de grande. Y la colectiva Eco Chulel fue creada también con eso, ¿no? El chulel, el alma, el traer todo eso y que no nos desconectemos de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Eso es bien importante y lo que hacemos en la colectiva tiene que ver mucho con eso, ¿no? El alma, el corazón que le entregamos a las actividades, a lo que hacemos. Y también pensar mucho en conectar con la naturaleza por todas las problemáticas que actualmente tenemos con nuestra casa en común, ¿no? Perfecto, Alma. Ahora, pasémonos a un tiempo adelante. Solo quiero comentar que sí, en realidad, muchas cosas de las que hacemos de pequeños, sí se terminan reflejando en nuestra vida adulta, ¿no? Ya sea como algo que sí nos gustó y que nos quisimos dedicar a eso, como en el aspecto oscuro de la persona, los traumas que tuvimos de infancia y que al final de cuentas terminamos repitiéndolos, ¿no? A veces. Pero, Alma, ¿qué te llevó? Bueno, más bien, ¿qué es lo que estudiaste y qué te llevó a estudiar eso, a dedicarte a eso? Pues, decidí estudiar la carrera de biología porque en aquel entonces, cuando estaba en la secundaria, que realmente fue cuando dije voy a hacer esto porque de niña, pues, soñaba con hacer muchas cosas, ¿no? Era como tener muchas opciones, pero tenía que quedarme con una, ¿no? Y decidí estudiar biología, quería ser bióloga marina, pero me quedé en Tuscla y, pues, me volví bióloga terrestre. Prácticamente nada que ver, pero me encantaba mucho la parte de hacer incidencia comunitaria. Ir y dar talleres, practicar, compartir y ver las problemáticas que estaban pasando en las comunidades y de qué manera aportar, ¿no? Y de qué manera ver que todos conectáramos, o sea, crear colectivo y hallar soluciones. Creo que esa fue la parte que más me gustó de la carrera al final, porque hay muchas maneras en cuales puedes, pues, ejercer como biólogo o bióloga, pero la parte comunitaria creo que fue con la que decidí quedarme, porque justamente puedes combinar muchas cosas, ¿no? El arte, la cultura, rescatar muchos saberes, tanto de las plantas medicinales, las plantas tradicionales, o sea, como esos simbolismos y ver la manera de cómo, pues, justamente seguir teniendo ese conocimiento que no se muera, pero también es importante mencionar, ¿no? De que yo iba por otro camino y al final decidí abordar otro, ¿no? Que es lo bonito que cuando vas en la vida, ¿no? Ver qué es lo que realmente te va a funcionar y te va a hacer feliz, ¿no? Estás en todo lo correcto. Definitivamente pienso eso, que si hay un camino destinado de alguna manera, pero creo que siempre se modifica con cada paso que se da. Entonces, no está todo escrito, como dicen. Pero, este, ahora, muy bien, Alma, ¿en qué momento se crea el colectivo Eco Chulel y con qué necesidades o con qué, este, vaya, con qué intenciones, con qué deseos se forma este colectivo? La colectiva Eco Chulel nace justamente después de una crisis existencial muy fuerte y es como, por eso es Chulel, ¿no? Cuando justamente regresa el alma al cuerpo, ¿no? Y digo, ¿qué voy a hacer? Porque tenía muchas crisis, estaba pasando por una, por un periodo muy fuerte de que nada sale bien y decía, voy a crear algo por mi cuenta que creo que es necesario, ¿no? Con una visión que se apegue a todo lo que está sucediendo actualmente y a nuestros contextos, ¿no? Mucho, a veces se copia uno mucho de otras cosas o dije, no, voy a crear algo que sea, que yo siento que es lo que puede ocuparse, ¿no? Entonces, nace en el 2017 y éramos alrededor de cinco o seis personas que teníamos la intención, pues, de generar estos espacios, ¿no? De intercambio de información y justamente dar talleres, charlas, conectar con la naturaleza, pero es diferente, o sea, que sea, no solo que hayan biólogos, sino que sean personas que tengan otras carreras y que aporten, ¿no? Creo que eso es muy rico, que no nada más sea como algo estandarizado o de una sola visión, sino generar, pues, estas diferentes cosmovisiones de la vida para poder construir desde lo colectivo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a dar talleres de manera gratuita en comunidades, aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez, a donde nos invitáramos, estuvimos haciendo alianzas con CONAFOR y con otras instituciones tanto estatales, nacionales e internacionales. Ok, Alma, ¿por qué no antes de hablar del proyecto más reciente que tuvieron que se llama, si no me equivoco, mi lienzo comunitario, ¿por qué no nos cuentas de algunos otros proyectos anteriores a ese? Bueno, algunos proyectos con los que iniciamos, por ejemplo, fue con lo de la cultura forestal, como promotores de la cultura forestal prácticamente dar talleres, dar a conocer por qué es importante plantar árboles, eso con CONAFOR, también estuvimos apoyando y trabajando con la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, la Global Jóvenes por la Biodiversidad Network, que es una organización a nivel internacional, donde, por ejemplo, en esa pudimos traer una muestra de cine ambiental, que es el FIGMA, que es conocido a nivel internacional, entonces creo que fue uno de los proyectos más bonitos que tuvimos antes de que empezara la pandemia, justamente en diciembre de 2019, y que, pues, ese lo hicimos con Coneculta y hubieron otras organizaciones que se sumaron, y durante la pandemia creamos estas alianzas con organizaciones de Latinoamérica, donde llevamos ciertas charlas, ¿no?, que tienen que ver con la contaminación domínica, con la incidencia y participación juvenil en estos espacios de toma de decisiones, como son las COPS, y, bueno, creo que esos son los proyectos como los que hemos participado, y también hay otros, ¿no?, donde hemos llevado los talleres de manera gratuita en algunas colonias de aquí de Tuxtla, que es antes de toda la pandemia, ¿no?, donde nos invitáramos, ahí íbamos y dábamos los talleres de educación ambiental. Ok, me parece súper interesante porque, pues, como dices, desde 2017 están ustedes trabajando, y me parece que todos los proyectos que tú comentas, pues, tienen una línea de trabajo, ¿no?, y me gusta más bien esa cuestión de cómo han sabido alinear su visión con herramientas como el arte para poder hacer llegar el mensaje, entonces, ese tipo de trabajos me gusta, me encanta en lo personal porque siempre he pensado que el arte sí es un buen vehículo de comunicación para hacer llegar prácticamente cualquier mensaje, ¿no?, pero, ¿qué más puedo decir acerca de esto? Me gusta todo porque creo que después de hasta el proyecto que dices del ciclo de cine, se marca un parteaguas para todas las personas que trabajaban con proyectos sociales porque, pues, viene una cuestión de distanciamiento social y dicen, pues, ya no hay talleres como tal, ¿no?, que hayan cinco personas en una mesita o cuatro o algunas personas, ¿no?, ahí trabajando juntos, sino que ya realmente cada quien necesitaría su mesa, ¿no?, y complica más las situaciones, tanto de los espacios en los que se trabaja como de la sociedad, ¿no?, al arriesgarlos de cierta manera, ¿no?, a una enfermedad muy mortal. En este sentido, Alma, ahora sí, hablemos del proyecto de Emilienzo Comunitario que me parece que lo hicieron acá en Tuxtla, en una colonia. Cuéntanos acerca de ese proyecto, Alma. Este proyecto fue financiado por Coneculta, por parte del proyecto Crea con Perspectiva de Género. Fue un proyecto muy bonito en el cual, pues, como tú dices, ¿no?, la limitante del tema de la pandemia fue como bien explícito porque al principio, pues, pensábamos en irnos a trabajar en alguna comunidad fuera, pero dijimos, esto va a estar complicado, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en una colonia aquí y decimos que la colonia Las Lomas tenía como las características ideales para poder abordar las temáticas, ¿no?, y el arte como una herramienta para poder hacer que esto sucediera, ¿no?, porque justamente estábamos atravesando por otra de las olas cuando empezamos a dar los talleres, la tercera, decían, y fue bien complicado porque tuvimos que mover fechas, tuvimos que hacer como muchas modificaciones, bueno, algunas, justamente para acoplarnos a los tiempos de las participantes que desgraciadamente, pues, atravesaba por una situación lamentable de pérdida, ¿no? Entonces, sí, fue como muy fuerte porque ya teníamos un grupo y al final tuvimos que empezar de ser que ya no queríamos estar presente, ¿no? Entonces, fue como un reto enfrentarnos a esta nueva realidad, a estas nuevas maneras de vivir en las cuales, pues, no todos y todas estamos como en la misma idea, ¿no? Y hay que ser muy pacientes, muy amorosos, amorosos, en que debemos de ver la manera de participar, sí, pero siempre pensando en todos y todas. Es correcto, es correcto, Alma, lo que dices, y me gusta la, vaya, ahora sí que la perspectiva desde la que tú lo mencionas, y sí, te entiendo que es muy complicado trabajar en tiempos de pandemia con esas cuestiones de calendarios, ¿no? Porque, pues, realmente uno puede decir que la semana corrida pueden trabajar, pero depende de lo que vaya surgiendo, ¿no? Más en estos momentos. Y también porque, pues, se encuentran sujetos a la disponibilidad de las personas que llegan, a la calendarización por parte del programa, entonces hay toda una revolución ahí de tiempos, y me parece muy interesante, pero cuéntanos, compártenos específicamente qué es lo que estuvieron trabajando en la Colonia de las Lomas. Estuvimos trabajando lo que son cuatro talleres en los cuales, pues, abarcábamos lo que era esto de mi lienzo comunitario, bueno, aquí atrás tengo lo que es el lienzo, no es la participación de todas, y utilizando ahora, ahora sí, no el tema de la pintura para ellas poder describir qué está pasando en su territorio, cuáles son las violencias, dónde se viven, identificar el territorio, pero también trabajamos cuerpo-territorio, ¿no?, que también me habita a mí como persona, qué está pasando en mi cuerpo, qué estoy sintiendo, ¿no?, y sobre todo con esto de la pandemia, conectar con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, sentirlo y ver qué está pasándonos. Una tarea, una actividad, un proyecto que nos llevó a darnos cuenta, qué es real esto de las violencias que atravesamos las mujeres, y también con estos talleres, también ver cuál es la ruta que seguir, ¿no?, para poder resolver estas problemáticas que en estos liensos están mostrando, desde una perspectiva, porque fue intergeneracional, había niñas, jóvenes, mujeres adultas, entonces cada una nos fue plasmando desde cómo inició la colonia, a cómo está actualmente, ¿no?, y cómo se ha ido modificando, cómo hemos perdido también, el tema ambiental se abarcó, ¿no?, cómo hemos perdido las áreas estas verdes para poner, por ejemplo, asfalto, o qué es lo que falta en la colonia, ¿no? Y también usamos lo que es una libreta autobiográfica para reconocer, ¿no?, todo lo que tú preguntabas al principio, ¿no?, nuestras infancias, en nuestra etapa de juventud y la etapa adulta, ¿no?, qué pasó en todo esto y cómo hemos ido cambiando, también para reconocer en dónde estamos, ¿no? Fue un trabajo muy bonito en el cual, pues, había una apertura, se dio el espacio, el momento, estuvimos trabajando en un lugar llamado CAIC, que es un DIF, pues, que nos lo prestaron, ¿no?, por parte del DIF y se dieron las condiciones necesarias para poder llevar a cabo este proyecto que, te digo, fue un reencontrarnos, ¿no?, después de una pandemia, fue como el darnos cuenta también nosotras como talleritas qué está pasando con todo esto, ¿no?, y hacer un pequeño descanso porque lo veíamos como eso, ¿no?, un momento de reflexión, como en el círculo de mujeres para platicar, conversar y compartir sobre todo. Wow, está muy impresionante lo que me cuentas, Alma, porque, pues, si bien la primera actividad la que tienes tú a tus espaldas, que para las personas que nos ven en YouTube, pues, lo podrán disfrutar. Si nos escuchan en Spotify o en otra aplicación, pues, láncense a YouTube y buscan esta parte del programa o en todo el programa va a salir a la espalda de Alma el trabajo realizado por niñas, adolescentes y mujeres. Y me gusta esto que se promovió, que se realizó el ejercicio, la práctica que se hizo, precisamente porque propones esta cuestión del contexto físico, pero también del contexto, sí físico, pero personal, ¿no?, o sea, propio del cuerpo de todas las chicas y las mujeres y desde cómo ellas se sienten, ¿no?, al habitar estos contextos y de lo que ellas sienten que falta o que necesitan para que, pues, de alguna manera se encuentren un poquito mejor, ¿no?, o que la calidad de vida o el bienestar de la comunidad visto desde las mujeres, pues, mejore, ¿no? Y eso me parece muy interesante y es una propuesta muy buena, ¿no?, que me parecería, Alma, que estaría muy bien que se replique, tal vez, y a gran escala o tal vez que tenga eco este trabajo en diferentes colonias y posiblemente tal vez en todo el estado, ¿no?, entonces eso es lo que desde Faro Austral nosotros decíamos con todos los proyectos y con todos los artistas que vienen acá porque, pues, es lo que queremos, ¿no?, o sea, que ellos crezcan, ¿no?, y que, bueno, Alma, vamos a pasar a las preguntas finales. Esto va a ser más bien una perspectiva, supongo que muy, muy personal porque no creo que tengas la respuesta de todas tus compañeras y compañeros, pero, Alma, ¿cuál es tu color favorito? Ahorita, el verde, así, ¿no?, siempre he sido el verde. Perfecto. Ahora, ¿cuál es tu animal favorito? El mono zaraguato. ¡Guau! Nadie había mencionado el mono zaraguato. O sea, iban con, o este, con el perro, con el gato, o algún otro animal, pero nadie había mencionado un mono. Es el primer episodio que mencioné. Sí, es muy bonita. Sí, a ver, cuéntanos, comparte esa historia. Bueno, en mi primera experiencia como trabajo de campo y como bióloga, bueno, yo hacía monitoreo de flora, pero en Palenque, pues, hay un montón de monos, ¿no? Entonces, siempre pasábamos por un camino donde había una familia entera de monos, ¿no? Entonces, era como, yo me quedaba observando para ver cómo se comportaban. Y, pues, me terminé enamorando de los monos zaraguatos porque justamente se parecen muchísimo a nosotros, ¿no? En cómo conviven como familia. Y el último día cuando me tocaba ya despedirme, ¿no? De irnos de ese lugar, pues, uno de ellos bajó a verme. Entonces, fue como, guau, ¿no? Es como lo más impresionante que he vivido en mi vida, que un animal tan, bueno, para mí es hermoso, ¿no? Se me ha acercado, quería acercarse y ver qué estaba yo haciendo, ¿no? Porque yo siempre llegaba y los observaba. Y esta vez fue Alfredo. Entonces, fue una experiencia que quedó grabada en mi corazón y por eso les guardo un cariño y son mis favoritos. Esa es una muy bonita historia, Alma. Ahora, ¿tu género musical o tu música favorita? Son muchos, pero me gusta mucho la música clásica. O sea, nada más escucharla, ponerla y, este, ya, la música clásica. Muy bien. Esto no sé qué tan, este, no sé qué tan obvio pueda llegar a ser. La respuesta en el sentido de que, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer, que disfruto muchísimo, creo que es el activismo ambiental. De hecho, el fin de semana tuvimos una actividad. Y hacer esto de la, de sumar a más personas, ir a hacer marchas por el cuidado del medio ambiente es de lo que más disfruto, que, que sí es como lo más raro, pero me encanta, ¿no? Y usar el arte para pintar y hacer todo. Eso creo que es muy bonito. Eso me encanta muchísimo. Muy bien, Alma. Ahora, este, la penúltima pregunta. ¿Algún suceso o algún trauma de la infancia que tú, este, siempre tengas presente? Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero algo que tú recuerdes de tu infancia. Justamente ayer estaba como haciendo ese, ese análisis, porque está viendo Harry Potter, nada que ver. Pero, este, creo que algo que marcó muchísimo fue que, que cuando era niña, viví una experiencia climatológica que fue una tromba. Me tocó ver árboles así desgarrados por el viento, mi casa llena de agua. Y creo que eso sí marcó muchísimo mi infancia y también tiene que ver mucho con mi activismo ambiental. Porque justamente al otro día que vimos todo eso, mi papá me llevó a ver el río desbordado, ¿no? Y se llevaba vacas, caballos, borregos. Y la milpa de los señores, pues, ya no existía, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo las personas que estaban de crisis no iban a tener que comer, ¿no? Pues, creo que ver todo eso sí me hizo que hubiera esa conciencia desde bien niña, porque creo que tenía cinco o seis años y sigue muy presente en mí. Y creo que por eso es que nace esto, ¿no? De mi preocupación y de querer que conectemos con la naturaleza para que nos juntemos y nos pongamos de acuerdo para cómo resolver todo esto, ¿no? Y yo siempre he dicho que el arte, la cultura es una manera, una vía para poder conectarnos y volver a cuidar la naturaleza, ¿no? Creo que eso son como de las cosas más fuertes que viví. Y la más bonita también tiene que ver con el agua, ¿no? De que ir a festejar, por ejemplo, el Día del Niño al río, que aquí es, eso en Tuxtla Gutiérrez que en las ciudades es muy remoto, no pasaría, creo. Pero me acuerdo que nos llevaban al río a festejar, ¿no? El Día del Niño o algo, algún cumpleaños o algo, fuera en el río, ¿no? La importancia de eso, ¿no? De festejar la vida en algo natural, debajo de un árbol, con amigos. Creo que ese es un recuerdo muy bonito que tengo de los seis, siete años. Perfecto, muy bien. Y creo que tienes razón, este episodio ha sido muy cíclico, ¿no? De regresar y de reencontrarnos con las palabras que decimos antes a lo que sucede, ¿no? Y es cierto lo que decíamos, ¿no? Que algunos sucesos de nuestra infancia se quedan grabados, se impregnan en nuestro ser y cuando, pues, les toca madurar tal vez en la vida ya adulta o adolescente, pues ya te das cuenta, ¿no? De la importancia que tuvo ese suceso en tu vida. Y me parece muy interesante todo lo que acabas de comentar porque, pues, nos das dos perspectivas, ¿no? Algo impactante que me imagino que evidentemente sí lo ven muchas personas o lo llegan a ver muchas personas, ese tipo de cosas de que, pues, se desbordan los ríos o las lluvias súper intensas terminan arruinando muchos hogares de diferentes familias y, pues, muchas de las personas no terminan por hacer algo para prevenir eso en un futuro, ¿no? Sino simplemente, este, pues, se queda ahí, ¿no? Como anécdota, ¿no? Y entonces eso me gusta lo que comentas, Alma, porque en realidad en tu vida adulta ahorita, en el presente, pues, haces, este, vaya, sensibilizas a las personas respecto a todo el daño que se hace en la tierra y que posiblemente en la ciudad no lo vemos como tal porque lo mucho que llegamos a ver en las ciudades es que se tapan las coladeras y que, pues, las corrientes arrastran a una que otra persona, pero, este, no vemos como tal que se desgarren los cerros o que se caigan las casas de la humedad y se los lleve el río, ¿verdad? Y, pues, yo desearía realmente que nadie viviera eso pero son cosas también en parte de la naturaleza porque, pues, una casa al lado de un río pues también debemos de saber que hay una hay una cierta, este, complicidad, ¿no? Para dejar que el río se lleve la casa pero eso ya son otros temas. Ahora, Alma, la última, el último punto más bien es alguna recomendación que tú quieras dar. Este es un espacio libre para ti para que tú sueltes algún mensaje. Que nos visiten en las redes sociales como estamos en Eco Chulel en Facebook y como colectiva Eco Chulel en Instagram. Tendremos próximamente la apertura de dos talleres que tienen que ver con los huertos urbanos. Estamos probando ahorita lo que es bueno, desde el año desde que empezó la pandemia estamos promoviendo el que cada uno pues tenga un espacio donde sembrar sus propios alimentos, ¿no? Que tenga, que se les brinde este conocimiento y que vean cualquier espacio en su hogar como una oportunidad para sembrar, para cultivar, que conozcan las especies que tenemos en Tuxtla, que nos puedan servir de alimento y que también vamos a combinarlo también con el apoyo de una de nuestras integrantes que es psicóloga para también trabajar el tema de la colaboración y trabajo en equipo. Eso también es como para empresas o colectivos o este tipo de organizaciones y que bueno, que estén pendientes vamos a tener ahí sacarlos los flyers para que puedan inscribirse y ser parte y que también sepan que todo lo que hacemos en colectivo Eco Chulel parte de los fondos pues va para también brindar talleres gratuitos en otros espacios y para brindar también talleres de manera virtual que es lo que venimos haciendo desde que inició la pandemia dando talleres con algún costo no es muy alto pero esto sirve también para pagar lo que posteriormente se abre de manera gratuita. Perfecto, eso me gusta que no solamente vaya el pago que una persona hace no es solamente para su taller sino que también está haciendo parte de colaboración para ayudar a otra persona a que tenga posiblemente ese u otro taller entonces eso está muy genial esa dinámica está muy interesante y por aquí vamos a estar compartiendo también todas las actividades que tenga la colectiva de aquí en adelante y eso sería todo por nuestra parte muchas gracias Alma por estar en este episodio y muchas gracias a todas y todos por llegar hasta este momento nos vemos en un próximo episodio hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!